¡Hola! ¡Toda mi bella gente preciosa! ¡Que Dios me lo bendiga a todos y a todas! Si es la primera vez que tú entras a mi bello canal, yo te invito a que te suscribas y al lado active la campanita para que seas parte de esta bella y humilde familia. Y si no me conoces, mi nombre es Denise y el canal se llama Belleza con Denise. Es un canal de amor, un canal bendecido por Dios, pero sobre todo pido respeto. Respeto te doy, respeto yo espero de ustedes. Bueno, es para hombres, mujeres, señoritas y señoritos. Aquí no hay racismo, aquí no se humilla a nadie. Aquí, si tú eres así de gorda, este es tu canal. Si tú eres así de flaca, este es tu canal. Sea como tú seas, este es tu canal. Aquí yo te abro los brazos y mi corazón, ¿ok? Bueno, hoy quiero hacerle un tónico para contorno. ¡Mmm! Suena bueno. Y es de pepinillo. Tengo medio pepinillo nada más. Vamos a utilizar glicerina vegetal pura. ¿Ven? Yo tengo mandado a buscar dos potes. Y son buenos porque nada más con un poquito, basta. Y le vamos a echar una de estas vitaminas E, no de las otras. Vamos a usar esta. ¿El por qué le vamos a echar una vitamina E? Porque se osida. Y esto yo lo voy a hacer para 15 días. Esto tú lo vas a hacer cuando te acuestes a dormir. Tú te echas en los dos ojos. Te das masaje suavecito. ¿Por qué? Le voy a decir. Yo les quiero leer algo antes de empezar. Que yo leo de un hombre. Que se me olvidó el nombre de él. Pero se lo voy a decir cuál es para que ustedes lo busquen. Y él escribe bello. Dice, lo importante no es ser bella. Sino ocultarse a uno misma. Para lograrlo no es conveniente utilizar pauta ya establecida. Sino invertir la belleza en una altitud. Si te sientes bella y linda, lo eres. Y eso es lo que le va a transmitir a todo aquel que esté al lado tuyo. Quiere decir que si tú te sientes bella, tú eres bella. Por eso es que yo quiero que tú te sientas bella. Porque tú ya eres bella. ¿Ok? Bueno. Lo que yo lo voy a hacer hoy es para el contorno. Yo le voy a hablar un poquito sobre el contorno. El contorno es una parte de nuestro cutie muy débil. Muy frágil. Que hay que tratarlo con mucho amor y mucho cariño. Hay que hidratarlo porque el contorno nos sale, nos salen ojeras, nos salen ojeras negras que se ven feas. Bolsas, líneas de expresiones. Este, nos salen cositas que a nosotras no nos gustan. Y para esas cositas, pues, yo tengo tu remedio. Y yo te voy a hacer hoy un tónico para el contorno. De pepinillo. Glicerina vegetal pura. Y una vitamina E. Ya les dije por qué. Porque si no, se auxilia. Se pone... How do you say that in Spanish? Se... Ócido. Coge ócido. Y con la vitamina E, como es la vitamina de la belleza, no coge ócido. Y te dura en la nevera 15 días. Y es bueno que te lo haga por las noches antes de acostarte a dormir. Miren, yo no tengo líneas ni abajo, ni arriba, ni patas de gallo. Nada. Porque yo me cuido mi contorno, mi cutis completo. Yo uso mis masajes. Todas las noches me masajo los ojos, la cara completa. Todo. Yo lo hago dos veces al día. Y le voy a hacer un video con qué lo hago. Yo tenía unas líneas que me tenían así. Y gracias a lo que yo uso, se me fueron. Ustedes ven, no tengo líneas. Nada. En mi contorno. Porque yo me lo cuido. Y si yo me lo cuido, yo quiero que tú también te lo cuides. Bueno. Vamos a empezar con picando. Yo le voy a hacer un boquete así, por el medio, por dentro. Y le voy a sacar toda, ¿ven? Le saqué toda, ¿ven el boquete? Todo. La semilla. La semilla no se puede dejar. Ustedes ven que yo se la saqué toda, miren el boquete. Y si yo veo que hay, se la saco. Porque es nada más el pepinillo. Yo quiero que ustedes sepan. Yo creo que ustedes saben que el pepinillo es muy beneficioso para nuestros ojos. Y para nuestro cutin. ¿Ok? Ahora yo la voy a moler. A licuarla. Perdón. A ver. Es un poquito fastidio. Porque. A mi gusto se la viene bien. A mi gusto. A mi gusto. Aquí ya está Ahora ya tengo el budo Lo pongo aquí Vamos a usar esta botellita Yo voy a echarla aquí Primero que nada Voy a coger la vitamina E La voy a apoyar Para que salga El líquido No quiere salir Pues mire como yo lo hago Dos colmillos Yo le voy a echar dos Porque se me quedó en la boca Casi todo Es pellizcala nada más Ve, le eché dos Porque la otra no cayó entera Ahora La voy a licuar otra vez Aquí está Entonces aquí yo tengo preparado El potecito Esto venden en Dulac Tree A peso Yo tengo mi tónico facial De agua de arroz Esto yo hago de agua de arroz Yo uso Este agua mineral Para el cutis Que esto es lo mejor que hay Le voy a hacer un videíto Después sobre esto Yo hago Yo hago este tónico facial De Green Tea Diferentes Pero hago muchos tónicos faciales Porque son buenos Y beneficiosos Para nuestro cutis Y lo que es bueno Es bueno hacerlo A mí me gusta lucir bien Yo quiero que tú luzcas bien también Así que ahora yo voy a coger Y la voy a sacar Todita rápido Porque La voy a echar aquí Así Para que toda Es mitad De pepinillo Ustedes saben que el pepinillo Es muy beneficioso Tiene beneficios buenos Para nuestro cutis Y más para el contorno Le lavo la mano Entonces Ahora yo tengo el agua Así Para que Ven Va cayendo Ahí cayó Completo Esto fue lo que me salió De un medio pepinillo Pepino Como le dicen ustedes Ahora yo voy a coger La glicerina Ya tiene la vitamina E Esto te va a durar 15 días En la nevera Es recomendable Por la noche Antes de irte Acostada a dormir Te hace masajes Circulares Suavecito Como si fuera un bebé Porque los ojos Se tratan Con amor Y cariño Especialmente El contorno Ahí Entonces Ahora yo tapo Mi glicerina Esa es la que me gusta Mira la vegetal Porque es pura Y es muy buena Ahora yo la cierro Para que no se salga Aquí se cierra Se abre Se pone Con la forma Que tú quieras Tú la mueves La mueves Bien Bien La agitas Bien 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 Para que todo Se active Para que todo Se mezcle Bien Bien Y así es como Queda Ahora la dejas Hasta mañana Hoy no la usas Hoy la hiciste Hoy no la usas La pones en la nevera Mañana la usa La empiezas a usar Por la noche Antes de acostarte Esto es por 15 días Y tú vas a ver Lo lindo Que se te va a poner El contorno Si me haces caso Y lo haces Como yo te dije Medio pepinillo Pepino Una vitamina Yo uso esta Porque me gustan A mí esto Yo lo voy a hacer También un remedio Para el pelo Que estos son Buenísimas Este Yo uso Usé esta Yo a veces uso Las otras Regulares Este Lo mismo que sale Del pepinillo De la mitad Del pepinillo Es la misma mitad De glicerina Vegetal Si no la tienes Vegetal Pues úsala Este Le echas Mitad La pones En un En un vasito Así Y le echas Un poquito De glicerina Y ese mismo poquito Le echas Ese mismo poquito De agua O sea La mitad Y mitad La mezcla Y después La echas Con el pepino Ok Así que esto Es bien beneficioso Para nuestro cutting Recuerda Como decía mi mamá La belleza cuesta Y la belleza No nos está Costando mucho ¿Por qué? Porque todo lo tenemos En nuestra cocinita Y esto te va a durar 15 días Siempre agítala Antes de ponértela Mira mi cara Yo no tengo Yo tenía líneas De expresiones Y yo estaba así Pero mira Gracias a Dios Ustedes ven No tengo Ni patas de gallo Ni líneas Arriba Nada ¿Por qué? Porque yo me hago esto Y yo dije Déjame subirle Este videíto A mis chicas Para que también Ellas sean parte De la belleza Y esto fue lo que Me dio con hacerle hoy Un tónico Para el contorno Nadie casi lo hace Yo sí te lo hice Aquí te encuentras Lo que tú quieras Tú me pides En los comentarios Lo que quieras Y yo te hago Lo que tú desees Así que Muchos besos Espero que te haya gustado El videíto Fue bien fácil Rapidito Y muchas bendiciones Y nos vemos En el próximo videíto Bye 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 Gracias.